Mira, para ver si esto es verdad, tenemos con nosotros a la única diputada que no estaba de vacaciones, María Teresa Gutiérrez. Buenas tardes. Aloha. Digo, uff, buenas tardes. Es que el jet lag, de verdad, es que me tiene... Acabo de llegar ahora mismo, pero bueno, aquí estoy comprometida con mi trabajo. No como esos vagos que hay en algunas profesiones que se inventan cualquier excusa para oscaquearse. Ah, pues mire eso, precisamente lo que estaba diciendo mi compañero. A ver, dígame, usted lleva, creo que son 48 días de vacaciones, ¿verdad? Por favor, por supuesto que no. Llevo seis meses. Es que enganché las novedades con 15 días que tenía para mudanza, más luego los días moscosos y la mala suerte de que cogí un catarro que en menos de dos meses no te recuperas, chico. Pero es tan ansiosa por recuperar su escaño el día 9. No fastidies el 9. ¿De febrero? ¿De este año? Sí, sí. Sí, claro. Uff, pues no creo que pueda ir, ¿eh? No, no, por nada. Es que estoy loquita por volver al trabajo. Pero es que enseguida viene la Semana Blanca y llevo al niño a esquiar, ¿sabes? Y entre que vuelvo y no, pues me planto en Semana Santa. Bueno, bueno. Entonces, para después de Semana Santa, ya podríamos decir que habrá concluidos vacaciones. Sí, sí. Ahí vuelvo un par de días en abril, que es cuando reparten las dietas. Y ya, bueno, bueno, viene el puente de mayo, que en cuanto se retrasa un avión, pues se te junta con San Juan. Y luego el cumpleaños de mi marido y bueno, y ya Navidad, claro. Yo es que estoy de las que piensa que el tiempo pasa volando, ya ves. Y cuando te quieres dar cuenta, te has pasado la vida en una oficina. Sí, en la oficina de la Agencia de Viajes. Oiga, doña Jeta, ¿es verdad que para cobrar el 100% de la jubilación los diputados solo necesitan cotizar 11 años mientras el resto necesitamos 35? Hombre, pero es que eso tiene una explicación. ¿Qué explicación? Pues que las leyes las hacemos nosotros, que parece este tonto. Ya, bueno, muchas gracias, María Teresa. Os he usted un ejemplo de dedicación y compromiso con la sociedad. Adiós, llévese la pelotita. Gracias. Venga, chao. Adiós.